¡Felicidades! ¡Felicidades! El segundo lugar. No lo he visto, ¿eh? El segundo lugar. ¡Emoción, emoción! Aunque ha sido muy difícil, el segundo puesto es para Toteba Rapa Nui. ¡Chile! ¡Toteba! ¡Se repite el segundo lugar! Los más sensuales. ¡Chile! Chile, Chile. Un representante de Toteba Rapanui, Chile. Filip, ¿dónde estás, por favor? Filip. Un representante del grupo Toteba Rapanui. No puedo creer que se hayan ido y pensaran que no iban a ganar si eran los más sensuales, por favor. Se fueron, no creo. Deben estar por ahí, vamos a entregar un momento. México. La participación de México se ha... ¡México! ¡Hoy ha ganado México! ¡México! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ahí está la presentación de dos ganadores. ¡Viva México! Claro que sí, los mexicanos ya están de plácemes porque claro que sí se llevaron el premio. No sin antes agradecer a todos los grupos que se han presentado, desafortunadamente solamente se puede premiar a tres, pero por mí los hubiera premiado a todos porque todos lo hicieron excelentemente. Bien, entonces seguimos con la programación de la invitación y lo importante es que unamos el folclore y la cultura de todos nosotros, de los que estamos fuera de nuestra tierra. Y gracias a la gente de Cataluña por invitarnos, por hacernos parte de aquí y que seamos todos uno solo. Y quiero dedicárselo a todos los estudiantes del mundo que están luchando por que los estudios sean igualitarios. No importa el dinero, si eres pobre, sobre todo a los estudiantes de Chile. ¡Viva Latinoamérica! ¡Gracias! Bien, hacemos la entrega al tercer lugar, al Grupo Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras, por una... Cristina, si es tan amable, le hace la entrega, una tarjeta valorada en 100 euros para ellos. Muchas gracias. Todas las entidades participantes tienen una misión de honor de parte del Casa Latina de Sabadell. Sandra, Yesenia. Buenas noches con todo el público aquí presente. La verdad es un honor recibir este premio y más de parte de unos hermanos latinoamericanos que están empeñados en la difusión de la cultura de nuestros países. Porque a pesar de estar lejos de nuestros países, la cultura sigue aquí, sigue viva. Y eso es lo que queremos conseguir siempre, que eso se mantenga, que siga siendo milenaria. Este premio lo quiero dedicar a todos mis compañeros de identidad, a todos los identidinos, los que han sido, los que son y los que serán. Y también para Ecuador. Con muchísimo cariño y con muchísimo amor nos hemos dejado aquí la piel. Sabemos que es un reconocimiento, pero que si no lo hubiésemos llevado, estuviéramos igual de felices porque Ecuador estuvo en Sabadell. ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! Segundo lugar, Juan, la se entrega a Toteva Rapanui, un valor de 200 euros por quedar en segundo lugar. Muchas gracias. Lo hemos escuchado antes, compañeros. Muchísimas gracias, ¿eh? Chile, en segundo lugar. Y en primer lugar, por favor, Walter, hace la entrega de un sobre aquí. Valorado en 300 euros, al Grupo Raíces Mexicanas y Pasión Azteca, México ganador. México lindo. Gracias a todos. Sin palabras. Sin palabras. Muchas gracias a todos vosotros. A todos los que han venido aquí a demostrar el arte y cultura. A todos los que están allí detrás también esperando el veredicto. Gracias al jurado. Gracias a todos vosotros. Gracias a todos ustedes. Y gracias a estos magníficos presentadores que han estado con ustedes. Perú y Colombia. Juan y Carmen. ¡Arriba de América! ¡Arriba de América! Ahora viene, como dijo Carmen, la rumba. Así que, a calentar. ¡Suscríbete al canal!